En línea con las visitas que está recibiendo desde que fue nombrado como presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Inbroda ha recibido esta mañana en el despacho de presidencia al comandante naval de Melilla, Eduardo Estrella, quien ejerce las funciones de representación institucional de la Armada en nuestra ciudad. ¡Gracias!